¿Cómo se elabora la gelatina casera? Ah, ¿cómo se elabora a base de plantas medicinales? Ajá, ¿sí? Sí ¿Quiere que definimos una infusión con la planta medicinal de tu elección? Bueno, en este caso nosotros hemos escogido la moña Agarras un trazo, lo pones en un recipiente, eches agua caliente Y lo dejas reposar por 4 a 5 minutos Y está lista en la infusión Luego lo pasas por un colador para que solamente se infiltre el agua Y luego puedes empezar a prepararlo Echas 3 cucharadas de colapis Y las 3 tazas de la planta medicinal de tu elección La infusión Y luego vas a echar la azúcar blanca o miel de abeja al gusto También puedes echarle el colapis 3 cucharadas de colapis Y vas a mezclar bien Y luego echas de 2 a 3 botas de colorado posterior Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!